para revisar lo que ocurrió con una familia que sufrió un violento asalto en Maipú. Ahí un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda y encerraron a los niños y habían también golpeado al dueño de casa. Max Frick tiene más antecedentes. Max. Hola Max. Hola Patio, hola Humberto. Sí, fueron momentos muy difíciles para esta familia que cerca de las 2 de la mañana se despertó de un salto con unos delincuentes que los estaban apuntando con armas en su cama. Habían ingresado aparentemente forzando una ventana de este domicilio ubicado en calle Sierra Gorda, en la Villa Labrazo, en la comuna de Maipú. Fueron momentos de mucha tensión, de mucho terror para esta familia que lamentablemente sufrió este violento asalto. Al menos 4 sujetos habrían ingresado a este domicilio en donde efectivamente encerraron a los niños en una habitación junto con su madre. Les dijeron que no le iban a pasar nada si es que cooperaban con este asalto entregando todas las especies de valor que tenían en la casa, principalmente teléfonos celulares, tablets, este tipo de aparatos electrónicos que generalmente demandan a estos sujetos, también dinero en efectivo y joyas. Y posteriormente lo curioso es que cuando huyen estos sujetos, vecinos se percatan de este violento asalto que se estaba dando dentro de esta casa. Y es en ese contexto que los delincuentes, al sentirse un poco acorralados por los vecinos que querían frustrar este delito que estaban sufriendo estas víctimas, estos sujetos realizan disparos al aire, lo que efectivamente amedrentó a las personas que intentaban frustrar este delito terrible que ocurrió durante esta madrugada, cerca de las 2 de la mañana, en la comuna de Maipú. Vamos a escuchar declaraciones de las propias víctimas, los afectados, de este hecho brutal de sentirse intimidado en tu casa, de despertarte con un cuchillo, con un arma en tu cama y además no saber qué iba a pasar con tu familia, porque en un momento los separaron. Escuchemos lo que dijeron las víctimas de este violento asalto. Estábamos durmiendo, estábamos durmiendo, de repente yo me vi con los tipos encima, me dieron un par de golpes y me pedían plata, 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 dónde está la plata, dónde está la plata. Y estuvieron un rato largo, estuvieron más de 15 minutos. Entonces empezaron a sacar todo lo que pudieron, pues se llevaron todas las teles, las consolas de juegos de mi hijo, dinero en efectivo, computadores, todos los teléfonos de la casa, mis teléfonos del trabajo, computador del trabajo y mi auto, mi auto, que nos costó harto, harto esfuerzo. Yo pensé que era mi esposo, entonces ya me di la media vuelta, dije ya lo voy a dejar, como no sé, me habré demorado dos minutos en pararme a retarlo. Cuando abro la puerta me encuentro con cuatro tipos en el pasillo del segundo piso. La verdad es que no los vi drogados y yo creo que se dieron todo el tiempo de revisar. Una y otra vez subían y bajaban, como que se me olvidó algo. Y volvían a subir y volvían a revisar el clóset y buscaban abajo de la cama, en los cajones. Se dieron todo el tiempo del mundo para llevarse, no sé si estaban buscando algo más. Y nosotros no tenemos nada. Bueno, al parecer una banda, Pati y Humberto, que actuaba sobre seguro, preguntaban por el dinero. Aparentemente tenían un dato que estaba errado en este caso. Esta familia no tenía ni caja fuerte, ni nada de las especies que le exigían a estos sujetos. Así que, ante esa situación en la cual se encontraron en este domicilio, decidieron sustraer especies de valor, además del dinero, poco, muy poco dinero en efectivo que tenían las víctimas. Y huir de este lugar donde, por lo menos, hay algún tipo de cámara que logró registrar este hecho muy violento, los gritos de auxilio de estas personas. Un vehículo que está identificado, que hay que determinar si efectivamente corresponde a la patente del vehículo. Muchas veces estos sujetos utilizan automóviles con patentes clonadas para no ser identificados. Todo está en manos del departamento S9 de Carabineros. Y la Bocar, que realizó los peritajes para poder levantar algún tipo de evidencia, huellas, alguna evidencia biológica que haya quedado en el lugar para poder identificar a esta peligrosa banda que hizo vivir estos 15 minutos de terror a esta familia en la comuna de Maipú. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo Carabineros, también vecinos del sector, que salieron en un momento a enfrentarse con estos delincuentes, que al verse acorralados realizaron también estos disparos al aire para amedrentar a estas víctimas. Escuchemos. Una familia de la comuna de Maipú fue víctima de un robo con violencia en el cual ingresaron aproximadamente dos a cuatro sujetos al interior del domicilio agrediendo al jefe de hogar, sustrayendo diversas especies como electrodomésticos, dinero y un vehículo que se encontraba al interior para posterior retirarse del lugar dándose cuenta de que fueron divisados por los vecinos y alertados por estos. Al momento de retirarse estos sujetos efectúan, por lo que señalan los testigos, los vecinos, disparos al exterior del domicilio para retirarse del lugar. Lo que escuché yo, los gritos del vecino y cuando se llama y salió gritando para afuera y los niños chicos, y eso les dio la pena a nosotros. Y vimos, o sea, nosotros cabochamos todo el asunto de las cámaras para ver y cómo se posicionaron y los momentos que ellos tuvieron adentro y en todo momento porque ahí se sintieron disparos y todo. Y primero se sintió un golpe, se rajaron la puerta, pero nosotros salimos al tiro porque siempre nosotros vamos a estar ayudando a nuestro vecino. Todos tenemos miedo prácticamente porque ahora nos da miedo hasta de salir. Claro, una situación muy riesgosa para todas las personas que enfrentaron a estos delincuentes, para esta familia que estuvo retenida por largos minutos por esta banda de sujetos que finalmente huyeron en este vehículo con este botín que lograron sustraer de la casa. Ya hay algunas cámaras con las cuales se pretende ubicar a esta peligrosa banda. Los que no tuvieron tanta suerte como estos sujetos fueron cuatro detenidos en la comuna de Providencia que en total suman 97 detenciones entre todos. ¿Qué hacían estos sujetos? Recorrían varios sectores de la comuna de Providencia, principalmente el parque Bustamante, en busca de vehículos que pudieran clonarle la frecuencia con estos clonadores que permiten realizar la apertura del cierre centralizado del vehículo. Es así como iban a sustraer un vehículo en este lugar. Ellos andaban en un vehículo Mercedes Benz, aparentemente sin encargo por robo, pero habrá que periciar si esa patente y ese número de chasis corresponden porque muchas veces esos vehículos también son clonados. Y cuando iban a sustraer un vehículo, fueron sorprendidos por carabineros y también por personal de seguridad municipal que inició un seguimiento de estas personas para poder lograr su detención por distintas calles de la comuna de Providencia. Es en ese contexto en el cual efectivamente se logró la detención de esta peligrosa banda que ya lo decíamos, entre todos los sujetos suman cerca de 97 detenciones. Vamos a escuchar declaraciones de la propia alcaldesa de Belín Matei que rescata este trabajo mancomunado entre carabineros y personal de seguridad municipal que permitió frustrar este delito, uno de los tantos que iba a cometer esta banda y también de la propia jefa de seguridad municipal de la comuna. Escuchemos. Y logramos detectar que esta banda circulaba en la comuna en un vehículo particular que era un Mercedes Benz color blanco y obteniendo las patentes obviamente de este vehículo. En ese monitoreo nos logramos percatar de que estos tipos estaban tratando de sustraer un vehículo. Nuestro personal comienza en las coordinaciones con personal de carabineros en donde se hacen presentes en el lugar y se procede a la detención de esta banda que operaban en la comuna, que eran cuatro participantes. En la detención se logra también obtener por parte de carabineros un escáner que es el modus operandi que ellos efectúan para robar los vehículos que es blanquear la llave de contacto y sustraer el vehículo. Teníamos identificado que había un auto Mercedes Benz blanco que participaba en este tipo de delito. Entonces lo pillamos y detuvimos a las cuatro personas. Quiero señalar que a esta misma banda o a una persona de ellas ya la habíamos pillado el año pasado en diciembre. Cuando ellos trataron en diciembre de escapar atropellaron a cinco ciclistas. Los pillamos igual, fueron a juicio. El juicio fue ahora recién la sentencia el 8 de junio y ya estaban robando de nuevo. Y la sentencia fue solamente reclusión nocturna. Bueno, una banda reincidente entonces de sujetos que intentaban sustraer vehículos en la comuna de Providencia. Un rango etario entre los 25 y los 41 años van a ser formalizados durante esta jornada. Y es de esperar que esta vez se tenga en cuenta la reincidencia más allá del delito para poder lograr una medida cautelar que a lo mejor permita que estos sujetos no se acercen nuevamente a la comuna de Providencia a sustraer vehículos. En este caso le causaron graves daños a ese automóvil Nissan Qashqai que estaban pretendiendo sustraer luego de ser detenidos por carabineros y personal de seguridad municipal. Lo bueno es que hay una banda ya que operaba en este sector fuera de las calles. Ahora le corresponde a la justicia tal vez hacer la otra parte y contribuir para que con algún tipo de medida cautelar, no necesariamente una prisión preventiva, puede ser una prohibición de acercarse al lugar, un arresto domicilero total que permita que estos sujetos no vuelvan a robar vehículos en Providencia. Sin duda llama muchísimo esa atención, esa cifra, cerca de 100 detenciones que acumulaban ya estos delincuentes. Muchas gracias Max por esta información.